Celebramos Que mi Señor te dejo nacer Y sigue a tu lado Sigue a tu lado En las buenas y en las malas Está contigo Todos los días de tu vida Está contigo Y ahora te deja cumplir Un año más Muchas felicidades Y que sigas cumpliendo muchos Muchos años Que la gracia de nuestro Dios Este contigo Cada día de tu vida Hasta el final Es un año más de vida Que el Señor te ha regalado Muchas felicidades Te desea Juliana Rivera En este día tan especial Y sigue a tu lado En las buenas y en las malas Está contigo Todos los días de tu vida Está contigo Y ahora te deja cumplir Muchas felicidades Y que sigas cumpliendo muchos Muchos años Cada día de tu vida Cada día de tu vida Hasta el final 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 Hasta el final